Little Baby Pump Añade al plato unos guisantes, zanahoria y brócoli Prueba un trozo, mastícalo, verás que rico su sabor Come más verduras, qué divertidas son Come más verduras, qué crujientes y ricas están Comer verdura puede ayudarte a que crezcas más fuerte y más alto Así que añade al plato unos guisantes, zanahoria y brócoli Prueba un trozo, mastícalo, verás que rico su sabor Come más verduras, qué divertidas son Come más verduras, qué crujientes y ricas están La rosa es roja La violeta es azul El azúcar es dulce Como tú Como tú Como tú Como tú Es muy dulce Como tú Como tú Como tú, como tú, como tú Es muy dulce como tú Cinco ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos ¡Niam! ¡Niam! Un asalto al charquito porque estaba fresquito Y ahora cuatro ranitas son ¡Club! ¡Club! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Cuatro ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos ¡Niam! ¡Niam! Un asalto al charquito porque estaba fresquito Y ahora tres ranitas son ¡Club! ¡Club! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Tres ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos ¡Niam! 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 ¡Una! ¡Saltó al charquito porque estaba fresquito Y ahora dos ranitas son ¡Club! ¡Club! ¡Una! ¡Dos! Tres ranitas se sentaron en un tronquito Dos ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos ¡Niam! ¡Niam! Un asalto al charquito porque estaba fresquito Y ya solo una ranita ¡Ay! ¡Club! ¡Club! ¡Una! Una ranita se sentó en un tronquito A comer deliciosos bichitos ¡Niam! ¡Niam! La rana saltó al charquito Porque estaba fresquito Y ahora ninguna rana ¡Club! ¡Club! ¡Una! 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 El zorro una noche salió a pasear A la luz de la luna se puso a andar Un largo camino debía tomar Para al pueblo llegar Llegar, llegar, llegar Un largo camino debía tomar Para al pueblo llegar Anduvo hasta que a un corral llegó Y a los patos y gansos que allí encontró Y a los patos y gansos que allí encontró Quieren ser mis amigos les pregunto Antes que el pueblo deje, deje, deje En la cima del monte a Juan se encontró En la cima del monte a Juan se encontró Que allí su trompeta muy fuerte tocó El zorro divertido se despidió y prometió pronto Vuelvo, vuelvo, vuelvo El paseo por hoy se acabó Pero muy pronto vuelvo Mi amigo Simón fue a la feria y vio a un pastelero Simón le dijo al pastelero Este pastel yo quiero Le contestó el pastelero Primero el dinero Simón le dijo aquí lo tienes Qué pastel tan bueno Mi amigo Simón Vio un banco y alegre se sentó Sacó el pastel, se lo comió Y luego suspiró Mi amigo Simón a casa volvió Con el estómago lleno Y de camino solo pensó En su pastel tan bueno Hola, ¿listos para la diversión? Salta aquí, salta allá A brincar y agachar Mueve los brazos y ahora las piernas Y da una vuelta Y da una vuelta A brincar y agachar Salta aquí, salta allá Mueve los brazos y ahora los brazos Muy, 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 muy alto Salta aquí, salta allá ¡De nuevo! ¡De nuevo! Salta aquí, salta allá Salta aquí, salta allá A brincar y agachar Mueve los brazos y ahora las piernas y da una vuelta A brincar y a agachar Salta aquí, salta allá Mueve las piernas y ahora los brazos Muy, muy alto Prepara el pastel El pastelero sabe bien que para hacer un buen pastel Siete cosas hay que tener Huevos, mantequilla, azúcar y sal Leche y harina, no te olvides del azafrán Listo para hornear Prepara el pastel El pastelero sabe bien que para hacer un buen pastel Siete cosas hay que tener Huevos, mantequilla, azúcar y sal Leche y harina, no te olvides del azafrán Listo para hornear Tom, Tom, el pequeño Tom Tom y su cerdo juguetón Se divierten y se van A la calle a jugar Tom, Tom, el pequeño Tom Tom y su cerdo juguetón Y su cerdo juguetón Se divierten y se van Se divierten y se van Al mercado a jugar Tom, Tom, el pequeño Tom Tom, el pequeño Tom Y su cerdo juguetón Y su cerdo juguetón Se divierten y se van A su casa a descansar Oca, oca, loca Oca, oca, loca ¿Dónde está Amanda? ¿Dónde está Amanda? ¿Arriba o abajo? Corre Baby Panda Busca por aquí Y busca por allá ¿Dónde se ha ido? Está escondida acá Oca, oca, loca ¿Dónde está Baby Panda? Arriba o abajo Arriba o abajo Corre Amanda Busca por aquí Y busca por allá ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Está escondida acá El conejito Fufu El conejito Fufu Saltaba por el bosque Y a los ratoncitos Saludaba así, así Vino el hada buena Y le comentó Conejito Fufu Cuánto me alegra verte Con los ratoncitos Saludándolos así Si te sigues portando bien Si te sigues portando bien Pronto tendrás un premio El conejito Fufu Saltaba por el bosque Y a los ratoncitos Saludaba así, así Vino el hada buena Y le comentó Conejito Fufu Cuánto me alegra verte Con los ratoncitos Saludándolos así Si te sigues portando bien Pronto tendrás un premio ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí, sí, sí Para usar hoy el orinal Y hacer popó o pipí Tú lo puedes conseguir Si tú puedes 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 Baja tu pantalón o pañal Siéntete bien En el orinal Luego aprieta Es popó o pipí Esta vez pipí Ya lo vi ¿Estás listo? Sí, sí, sí ¿Estás listo? Para no usar más El pañal Y hacer popó o pipí Por tu cuenta en el orinal Si tú puedes 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 Baja tu pantalón O pañal Siéntate bien En el orinal Luego aprieta Es popó o pipí Es tú Esta vez popó Ya lo vi Pez Cópiame, cópiame, estás listo, un, dos, tres, guiñar, pestañear, guiñar, pestañear, tu turno, guiñar, pestañear, guiñar, pestañear, ahora todos juntos, guiñar, pestañear, guiñar, pestañear, bien hecho, saltar, parar, saltar, parar, tu turno, saltar, parar, saltar, parar, ahora todos juntos, saltar, parar, saltar, parar, bien hecho, aplaudir, tocar, aplaudir, tocar, tu turno, aplaudir, tocar, aplaudir, tocar, ahora todos juntos, aplaudir, tocar, aplaudir, tocar, bien hecho, abrir, cerrar, abrir, cerrar, tu turno, abrir, cerrar, abrir, cerrar, ahora todos juntos, abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, bien hecho, lo hiciste muy bien, ahora de nuevo, guiñar, pestañear, guiñar, pestañear, tu turno, guiñar, pestañear, guiñar, pestañear, ahora todos juntos, saltar, parar, saltar, parar, saltar, parar, tu turno, saltar, parar, saltar, parar, ahora todos juntos, saltar parar saltar parar bien hecho aplaudir tocar aplaudir tocar tu turno aplaudir tocar aplaudir tocar aplaudir tocar ahora todos juntos aplaudir tocar aplaudir tocar bien hecho abrir cerrar abrir cerrar tu turno abrir cerrar abrir cerrar ahora todos juntos abrir cerrar abrir cerrar lo hiciste genial bien hecho bebé oveja negra tienes lana hoy tres saquitos sí señor para el maestro para la señora y para el niño que vive en el callejón bebé oveja negra tienes lana hoy tres saquitos sí señor para el maestro para la señora y para el niño que vive en el callejón los cinco patitos van en el autobús cua 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 cantando sin parar el autobús en el lago paró y de a uno cada patito saltó un patito dos patitos tres patitos cuatro patitos cinco patitos cua 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 cantando sin parar el autobús en la granja paró y de a uno cada patito saltó un patito dos patitos tres patitos cuatro patitos cuatro patitos cinco patitos cua 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 cantando sin parar el autobús en el lago paró y de a uno cada patito saltó un patito dos patitos tres patitos cuatro patitos cinco patitos cuatro patitos cinco patitos cua cuaつ Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez La canción del uno al diez ¡Hola! ¿Crees que la puedes cantar conmigo? ¡Vamos! ¡Vamos a cantarla juntos! Si tú quieres, canta conmigo, di los números, amigo ¿Listo? ¡Vamos! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Otra vez! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez La canción del uno al diez ¡Lo estás haciendo genial! ¿La cantamos una vez más? Porque si quieres, canta conmigo Di los números, es sencillo ¿Listo? ¡Vamos! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez La canción del uno al diez Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? El balón es rojo, rojo, rojo El autobús es azul, azul, azul La hierba es verde, verde, verde El barco es amarillo, amarillo, amarillo Las flores son naranjas, naranjas, naranjas Los libros son morados, morados, morados El vestido es rosa, rosa, rosa La cera es marrón, marrón, marrón Las nubes son blancas, blancas, blancas Los zapatos son negros, negros, negros Rojo, azul Verde, amarillo Naranja, morado Rosa, marrón Blanco, negro La cera es marrón, 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 marrón Tirintintín Tirintintín El gato y el violín La vaca, la luna, saltó El perrito rió Cuando la vio Y la cuchara con el plato Hulló Y la cera es marrón, 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 marrón La vaca, la luna, saltó El perrito rió Y la cera es marrón, 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 marrón Y la cera es marrón, 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 Cuando la vio y la cuchara con el plato huyó Cinco ranitas se sentaron en un tronquito a comer Cuadrado Círculo Así es como se lavan los dientes, lavan los dientes, lavan los dientes